¡Así! ¡Sabroso! Esto es Oscar Álvarez y la gente brava La gente brava Reclámanos y estudian Costa Rica y Panamá Estás enamorada Muy enamorada de un amigo mío Estás enamorada Muy enamorada de un amigo mío Con que enamorado de un amigo mío Amo ¡Suscríbete! Estás enamorada Muy enamorada de un amigo mío Estás enamorada Muy enamorada de un amigo mío Ahí es el sabor Ahí es el sabor Estás enamorada Muy enamorada de un amigo mío Estás enamorada Muy enamorada de un amigo mío Un amigo mío Gracias.